... Iniciamos el tercer tramo de esta entrega de Calidad de Vida y como todos los martes, por supuesto, está con nosotros el doctor Pedro Bustelo. Pedro, buen día. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? Un gusto y una alegría estar acá en la mesa de trabajo. ¿Tenés buenas noticias también, como el doctor Benedetti, que antecedió? Es verdad, es verdad. Estuvimos revisando en Internet y bueno, los videos que nosotros grabamos y reproducimos a través del Internet son vistos por los televidentes de todo el mundo a través del Internet, ¿verdad? Entonces, en ataques de pánico, por ejemplo, en algún portal de Internet, hay 209 videos sobre ataques de pánico, ordenados según el número de televidentes que lo ven. ¿Y en qué lugar está Calidad de Vida? Y bueno, tú sabes que de los 209, los primeros 9 son de Calidad de Vida y el resto de los 200 son producciones de salud sobre ataques de pánico de otros países, ¿verdad? Así que realmente en la fundación nos quedamos realmente muy contentos, muy satisfechos y bueno, así que el programa ciertamente está beneficiando a los compatriotas y a mucha gente que vive fuera del país. Ni que hablar que el lunes, telegráfico, estoy dando una consulta para una señora, una ciudadana de Bolivia que reside en Japón. Es decir, por lo tanto... Boliviana que reside en Japón y que vio el programa. O sea que aquello que decimos todas las mañanas y el mundo, la repercusión de la tele y de Calidad de Vida, ustedes están escuchando. Lo corrobora 100% el doctor Pedro Bustelo. Sí, sí, es verdad, nosotros no tenemos ningún medio de difusión más que nuestra página en internet y realmente el hecho de que las personas vean estos programas, nosotros cuando termina el programa ponemos la página web de nuestra fundación y realmente, bueno, se está moviendo el sistema de consultas online que fue diseñado más que nada para los compatriotas que han tenido que emigrar, pero bueno, ciudadanos de otros países hispanoparlantes también están usando este recurso y en cierta forma es teletrabajo, ¿verdad? Sin duda, pánico. Bueno, con respecto a los ataques de pánico, habíamos hablado el otro día que existen algunos medicamentos que no son psicofármacos, que se pueden utilizar al principio de los ataques de pánico, que son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes son medicamentos que deben ser prescriptos por un médico y controlados por un médico. Por más que sean de venta libre, no debe nadie tomar un beta bloqueante por cuenta propia. Son medicamentos que tienen la propiedad, como dijimos la última vez, de bloquear las manifestaciones periféricas del pánico. Es decir, con un beta bloqueante uno no transpira, uno no tiembla y el corazón sigue latiendo a 70 por minuto. Ahora bien, hay algunas contraindicaciones para estos medicamentos tales como si la persona diabética no puede usar beta bloqueantes, si la persona está embarazada tampoco puede usar beta bloqueantes, si la persona es asmática tampoco puede usar beta bloqueantes o si tuviera problemas de hipertensión porque se la puede bajar y ya está tomando remedios para bajarla y puede hacer una hipotensión, ¿verdad? O sea que es un medicamento que debe ser controlado por un médico, pero tiene la propiedad de a la persona quitarle inmediatamente todas las manifestaciones periféricas del pánico. Es decir, puede ser que ir al supermercado que le da unos ataques de pánico terribles, puede ser que entre la persona al supermercado, sienta el susto a nivel psicológico, pero nadie va a percibir porque él no va a temblar, no va a transpirar y el corazón va a seguir a 70 por minuto. Muchas veces es como que se retroalimenta porque el susto que tiene la persona cuando le viene el ataque de pánico lo pone más ansioso y a más ansiedad más síntomas de pánico y cuanto más síntomas de pánico, más transpiración, más temblores, más dolores, más hormigueos, más pánico le viene, pierde el control y la persona termina en una emergencia móvil. Así que los beta bloqueantes son de extrema utilidad cuando se pueden usar y casi siempre se pueden usar, salvo esas situaciones en que dijimos, para que la persona pueda restituirse a sus lugares habituales. Por ejemplo, es fundamental que una persona, el otro día queda cómico, pero queda claro, atendí un cantante, un cantante que canta en Uruguay y en Argentina y empezó a tener ataques de pánico. Imaginen para un cantante subir a un escenario y que le venga un ataque de pánico. Eso es absolutamente invalidante. Que digan realmente su entrenamiento profesional de enfrentar audiencias cantando, como que lo protege. Dice, pero doctor, yo no sé hasta cuándo voy a poder seguir dominando ese pánico que yo antes no tenía. Lo examinamos, estaba con depresión, con ataques de pánico, lo tratamos y seguramente va a seguir cantando sus canciones a ambos lados de la orilla con tranquilidad y sin ataques de pánico. Muy bien, Pedro, felicitaciones entonces por este trabajo con este paciente cantante. Nos vamos, señoras y señores. Nos reencontramos mañana aquí en la tele, por supuesto, como todos los días, minutos antes de las once. Recuerden mañana, tema central, como todos los miércoles, un tema central que está en la agenda. Desde hace muchos años, pero cada tanto resurge la mala praxis, el error en la medicina uruguaya, tratado al más alto nivel, por supuesto, con distinguidos catedráticos de la Academia Nacional de Medicina. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.